Pero viene una 9, una 9 justamente cargada, de hecho se ha encapotado ya sobre Enrique Roca. Carrasco le mete la pierna para recuperar Molinero y de hecho le cae a Toril. Alberto jugando con Abenza y encuentra rápidamente a Burdiel. Burdiel saca el centro buscando a Toril y es imposible. Vuelve a ganar la Berza, esta vez es Tur. Ojo a Carrasco, se duele mucho la cae a Berza. Este con Burdiel, Adán, busca el centro, Chul, le queda a Toril, el travesaño. El remate de Toril, busca el jarro y ojo porque sigue el peligro. Está Carrillo, gol, 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 gol del Real Murcia. Es un golazo, va la escuadra, lo marca el mago, lo marca Carrillo. Real Murcia 1, Canis vencero. Bueno, la jugada anterior, ante el fallo del portero y el rechazo, ahí ya tiene que haber sido el primer gol del Murcia. Y luego la caída de Carrillo, la verdad que tiene esa paciencia. Esa zurda que tiene conduce y se la ha puesto con la derecha y con la derecha que es mucho más difícil y hay que valorar mucho más. Como la metida el palo largo con su derecha y con su número. Con un golazo, generalmente yo creo que Darío está jugando mucho más con la sesión. Sí, vemos el anterior medio, también había tenido uno contra uno Carrillo. No lo pudo convertir en el acuerdo del Perón, pero vemos esta acción fenomenal tirándose por dentro con la pierna derecha. La verdad que con Miguel, Miguel para Burdiel, minuto 90. Burdiel desde lejos, 6-3 esperando, no está mal, Rodney. Rodney, 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 ¡de Real Murcia! ¡No va a ser hoy! ¡Sale de entre los muertos! ¡Viene Rodney, que es un crío y es de Venezuela! ¡Resucita Real Murcia! ¡2-1! ¡Tiempo cumplido, Enrique Roca! ¡Gol de Rodney! ¡Real Murcia 2! ¡Cádiz de 1! Sí, Rodney, golazo, golazo, una jugada donde gana, sigue insistiendo, segunda jugada, queda el balón muerto, le pega un derechazo al espuadro, el portero no hay nada que hacer. Premio enorme para este chaval, que ya la semana pasada también entró con unas ganas de querer comerse el mundo y permite que Murcia siga con vida. Y gracias a ustedes por la atención prestada, hoy no va a ser ese día Real Murcia, sigue vivo una semana más, nada más. Gracias, saludos, muy buenas tardes.